Música Pero bueno, creo que ya me he regresado a mi casa ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué extrañas tú? ¿Qué estructura? ¿El cofre? Seguramente es un cofre craco Así que agarraré bien lejos Hablo de tres Uno, dos, tres Rápido A ver qué son ¡Ey! ¿Qué? 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 ¿Qué suceder? ¿Qué? 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 ¿Qué suceder? No ¿Qué? ¿Ahora no jugo? ¿Dices? ¡Noooo! ¡No corro! ¡No me hundo lentamente! No... 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 No, no, no... Visiten, visiten, visiten... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hola gente, ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal de ESGamer, pero yo no soy ESGamer, yo soy RubyTubo Mi nombre del anterior video de la serie Yo, en ESGamer se pueden hacer tutoriales muy buenos Yo hago tutoriales de RATSTONE Pero bueno Disculpen si la mini presentación de antes no salió de lo mejor, pero Bueno, lo que importa es en realidad Eh... Bueno Como verán el titulo dice Trampa de arena moviliza Promovidad no es arena moviliza Lambajes ¿Cómo les explico? Ahora ustedes ¿Cómo les explico? Eh... A ver... 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 Cogemos... Tema... De araña... Tema... Un bloque Pero van a ver que si le pongo la tindaraña aquí, van a ver que el cubo de arena va a quedar de aquí, el cubo de arena, como pueden ver, y este es el rayo lo más importante que pase, verde, no me hundo, me hundo, ¿qué hago aquí? No, no, ¿cápten? Bueno, para poder ver, este es lo sencillo, y no podrán salir a las personas que no nos pueden ver, y no es lo sencillo de ver todo, ese es el otro problema, que se nos hace, sería mejor si no se lo hiciera porque lo harían, lo harían para ver lo que se ve aquí, Pero bueno, no voy a crear todo el circuito, pero voy a abrir para poder verlo, ¿cómo hago para que cuando me pongo un placer de cruz, estos, me jalan y la arena cae, se me jalan, el problema es que no tiene suficiente retros, entonces me pongo un poco, pero este plan me mató, está más a la vez, porque hace constantes estantes estantes y no puede arrocar nada, únicamente es lo que soy incoerciente, pero el impacto es lo mismo, como la arena, que también les me llevaba en el sky, es una trampa bastante letal, una vez que cayó, ya no puede salir, pero si la logro de esquivar, o como por ejemplo, algunas que son las simple cracks, que se vendrían por aquí de esquivar, pero bueno, el panorama ayuda mucho, por ejemplo, el mismo que ofrecedo, con la supecho de, cuando van a ver si no es una trampa, hace pensar a la gente que no, pues lo que es trampa es el foco, y se vendrían, más o menos, en el KO, pero bueno, y se tr bureau, porque no, obviamente no van a poner bloques, simplemente como acaban de llorar y escapar, pueden poner cosas más troles, como un bloque de tier, porque es uno de los que si le hacen esto me daría raro haber perdido todo mi inventario de un poco de tiempo pero como obviamente es un video de saber que no es curioso pero ya sabrán lo podemos hacer en realidad no creo que ni siquiera no se le cae en los aportes para que no se le cae en los aportes tanto en verdad no tiene sentido lo demás nada más de repetidores con redstone para que la señora se dirigiera utilice algo sencillito lo que sucede aquí es que el bloque nos clara por el momento en que se invita una señal de redstone ya lo tienen al micro pero algo de algo de no pero 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15